Poco a poco se están comenzando a levantar voces de gente que no quiere ver a indígenas de gente que dice que los indígenas son ignorantes como han dicho algunos médicos allí en La Paz de gente que dice que los indígenas son ladrones hay gente que desprecia son los hijos de los españoles los hijos de los mistis son los hijos de los hacendados y los nietos que desprecian que un presidente indígena sea presidente que desprecian que un alcalde sea de Racaipampa que desprecian a la autonomía indígena que desprecian su traje que desprecian su pollera que desprecian su sombrero que desprecian su idioma y quieren levantar cabeza y quieren levantar cabeza primer lugar tumbar a Evo que no haya indígenas gobernando Bolivia segundo lugar tumbar a los senadores y diputados votar del parlamento tercer lugar votar a gobernadores y alcaldes para que regresen los hijos de los patrones cuarto lugar quitarles la tierra quitarles el alma quitarles el idioma para que nunca más un indígena vuelva a gobernar Bolivia tienen rabia odio de que un indígena haya hecho lo que haya hecho ha sido un indígena quien ha recuperado el gas lo que ninguno de ellos de los neoliberales de los doctorcitos se animó a recuperar el gas valientemente tienen envidia de que lo ha sido un indígena que se ha enfrentado a Chile para pedir por nuestro mar valientemente tienen rabia tienen envidia de que son indígenas el que esté industrializando el gas el que esté industrializando el petróleo el que sea un indígena el que haga conocer a Bolivia ya no como un país de pobres sino como un país que sube que mejora que es líder en la economía a nivel continental de eso tienen rabia de eso le tienen odio no le pueden soportar esos éxitos y por eso esa rabia ahora ha explotado odio contra Evo el odio contra Evo es el odio contra ustedes es el odio contra el indígena es el odio contra el campesino es el odio contra el obrero es el odio contra el joven es el odio contra la mujer humilde eso es y por eso yo les digo estén muy atentos cuiden lo que tenemos defiendan lo que tenemos defender lo que tenemos es estar siempre unidos todos los municipios todas las federaciones todas las asociaciones todos los departamentos campesinos indígenas obreros jóvenes profesionales mujeres estar juntos para que no regresen esas personas que quieren volver a quitar el poder político quitar el poder económico quitar el poder territorial quitar el poder local que no hacen eso es eso es